El presidente Gustavo Petro está abriendo caminos muy peligrosos. Empezó diciendo que la ruptura y el golpe blando venía de la fiscalía por investigar sus cuentas de campaña. Ahora dice que estamos en un laupauré y que la justicia va tras el hundimiento de las reformas y el gobierno. Está ambientando el presidente una guerra contra las cortes para el momento en el que éstas evalúen la exequibilidad de las reformas, por ejemplo, la de la salud. ¿Cree el presidente que por ser el primer presidente de izquierda entonces el sistema de frenos y contrapesos no aplica para él y que cualquier investigación, control judicial equivaldrá a la pobreza y a persecución jurídica? En el caso de la fiscalía creo que la mayoría podemos estar de acuerdo en sus actuaciones politizadas y selectivas, pero por fortuna la fiscalía nunca tiene la última palabra pues los que fallan son los jueces. Hablar de la pobreza implica que los jueces y la justicia son los que conspiran para derrocar al gobierno. Unas declaraciones peligrosas y responsables por parte del presidente. ¿Hasta dónde vamos a llegar con estas teorías conspirativas? ¿De verdad quieren manipular así al pueblo en los dos años y medio que quieran de gobierno? ¿Cuándo van a concentrarse en gobernar, en hacer las cosas bien, en darle resultados a la ciudadanía que está esperando las acciones del gobierno para mejorar sus vidas en lo concreto? Mensaje de Catherine Rubinado en su cuenta de X. Gracias. 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 Gracias.